Bien, bueno, voy a resolver un ejercicio que plantea una situación interesante que muchas veces, cuando la aproximamos por primera vez, podemos estar tentados de ir hacia una estrategia trivial y no muy orientada a objetos, por así decirlo. Básicamente lo que quiero implementar es un conversor que me permita traducir de lenguaje Mardown HTML. Eso, para ponerlo en términos más concretos, Mardown es una especie de lenguaje de marca muy simple y básicamente lo que debería hacer este conversor sería poder tomar cosas del estilo. Si yo pongo numeral título 1, esto debería convertirse a algo de este estilo. Un H1, título 1. Si yo pongo, por ejemplo, un doble numeral, esto es un título 2. Y esto debería convertirse a título 2. Y después podría tener cosas del estilo de, por ejemplo, viñetas, por ejemplo, esto, ¿no? Y tener ítem 1, ítem 2. Y esto, básicamente, debería convertirse a algo del estilo de esta forma. Acá debería tener un listítem con ítem 1, ítem 2. Perfecto. Bueno, ¿cómo es la solución para esto? ¿Cómo es una solución para esto? Vamos a arrancar haciéndolo por medio de los test, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. Entonces, pensando en el diseño básico, ¿no? De este conversor, a mí tendré una clase de conversor que funcionará como una fachada para resolver esto y que de alguna forma nos va a servir también como prueba de integración. Entonces voy a poner acá conversor test. Y acá vamos a arrancar creando un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner caso 1. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la clase de conversor. Vamos a crear una clase de conversor. Que sea en el punto de entrada a nuestra API de conversión. Y a este conversor, en algún punto le voy a pedir conversor, punto, traducir. Y esto debería recibir un string y devolverme un string, ¿no? Entonces acá le pongo string input. Podríamos decirle título 1. Vamos a ponérselo así. Y acá le doy este input. Y obtengo... Vamos a cambiar esto, ¿no? Porque sería mejor llamarle entrada para mantener todo en castellano, simplemente. Y lo que me devuelve esto es una salida. Bien. Y yo espero que salida sea igual a h1 título bien. Algo así debería ser. Creo que con esto me doy por satisfecho. Y vamos a ponerle acá un arroba test. Bueno, hay que hacer que esto funcione. Vamos a crear este conversor. Vamos a crear este conversor. Create class conversor. Bien. Y hay que ponerle este... Bueno, traducir no. Si es conversor vamos a llamarle convertir html. Entonces la entrada entrada marda vamos a ponerle acá. vamos a refactorizarlo. Vamos a refactorizarlo esto. Bien. Y por último hay que arreglar esto. Ups. Estatis en porto. Perfecto. Bueno. Ahí estamos. Corremos el test. Esto debería pinchar. Perfecto. Perfecto. Pincho. Bueno. Vamos a empezar a trabajar sobre esto. Yo tengo una entrada html y tengo una salida y básicamente lo que tengo según esto es un mapeo entre el título representado en marda y el título representado en html. Pero conceptualmente más allá del marda o del html yo lo que tengo son elementos de un documento que podré representar de una u otra forma. Entonces voy a ir hacia ese hacia ese camino y a esa abstracción. Lo que voy a crear acá en primer lugar es un elemento. Lo voy a necesitar a null porque por ahora no sé ni qué le voy a pedir. Y a ese elemento le voy a pedir que le vamos a decirle tu html sí y acá para crearlo vamos a ponerle un método estático elemento crear con marda y acá le paso esta entrada a marda entonces esto me devuelve un elemento y a ese elemento después le digo que se convierta a html bien me parece bastante razonable el tema acá la papa va a estar en que va a ser este método crear con marta porque aquí básicamente tengo que identificar cuál es el elemento de entrada bien bueno acá hay varias alternativas esto así como está tendría que acá dentro voy a tener que meterle un if esa sería como una implementación medio rústica ¿no? podríamos ir por ahí de todas formas más allá de esto lo que estoy imaginando es que tengo toda una jerarquía de elementos ¿sí? y eso debería andar de hecho uno podría arrancar por ahí estoy pensando ¿no? elemento crear como html bien esto me cierra así que vamos a crear estas clasecitas esto va a ser un método de clase y hay que meterle este tu html perfecto bien esto así me voy a no andar corro el test esto va a seguir fallando bien bueno para que esto pase podría ser una cosa como muy rústica pero vamos a hacer algo un poquito más simple lo que voy a hacer acá es voy a hacer un return título 1 con la entrada mardown perfecto título 1 sí está bien es un elemento es un elemento título digamos ¿no? ya que tiene dos numerales le llamamos subtítulo para ver si suena bien elemento título perfecto return título no, perdón para estar haciendo cualquiera no, no es esto lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer acá es return new título perfecto no, no me gusta esto lo voy a hacer de esta forma título punto crear con para seguir este patrón ¿no? y esto debería permitirme a mí crear la clase título perfecto y voy a tener que crear este metodito en realidad esto no devuelve un elemento sino que esto lo que devuelve es un título bien y bueno sí me va a faltar que título extents elemento extents perfecto bien 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 y este tu html este en elemento lo vamos a poner abstracto abstracto vamos a sacarle todo este código que pueda tener acá y esto convierte al elemento en abstracto estoy adelantando acá no lo estoy haciendo con minimal steps porque ya estoy procesando un poquito más rápido estoy dando pasos un poquito más altos y este conversor está todo bien acá voy a tener un tema con vamos a correr esto algo a explotar por acá porque perfecto este para dejar de ser abstracto voy a tener que implementar este método y la forma en que este chango se representa como html termina siendo voy a tener que hacer un par de cosas acá no primero tiene que resolver el constructor public título string no primero que supongamos que lo puedo no lo voy a poner público lo voy a poner privado voy a poner privado para que nadie lo pueda crear así como sí y si esto no si está bien dejarme pensar un cachito acá este método de acá vamos a hacer acá es título ahí lo puedo hacer sin problema título set contenido perfecto y el contenido perfecto lo que pasa es que esto me viene en formato mar down esto me viene en formato mar down entonces lo que tengo que hacer sería extraer lo que estoy pensando acá es que yo quiero que el título se guarde el contenido independientemente de como lo represento entonces no sé si esta representación va a ser la mejor pero lo que voy a hacer es a esta entrada le voy a sacar el mar down y así me voy a guardar el contenido si entonces acá lo que voy a hacer es le voy a guardar el contenido y le tengo que sacar el mar down entonces string contenido lo que le voy a decir es a esa entrada a esa entrada eso es mar down acá lo que le voy a hacer es un por ejemplo string un replace quiero y quiero que lo que diga numeral espacio reemplazarlo por vacío ahí está entonces acá me guardo el contenido y después perfectamente devuelvo ese título perfecto este es el contenido hay que crearlo create setter que lo cree donde no lo vamos a crear esto lo voy a necesitar en todos me parece lo voy a crear en elemento pero esto está bien pero para que un cacho porque esto lo voy a poner no quiero que cualquiera pueda setear el contenido así que lo voy a poner como protected si lo voy a poner como protected ahí guardé el contenido y cuando te digo tu html yo sé que esto tiene que ser h1 acá posiblemente debería utilizar un string builder no acá voy a tener un tema contenido porque contenido acá arriba en el elemento como está definido vamos a ver vamos a ponerlo acá como no vamos a dejarlo ahí como está y vamos a ponerle acá un protected string get contenido ahí está entonces acá hacemos un get contenido y cerramos esto bien perfecto bueno podemos correr los test a ver si este caso pasa bien está fallando ¿por qué? ah bueno no estamos muy lejos actual título expected título 1 buenísimo bueno ¿qué pasó? ah está bien porque está mal escrito el test acá debería ser título 1 si acá le puse título 1 ya tiene que decir título 1 perfecto corremos los test anduvo el caso 1 bueno el caso 1 como nombre del test es bastante feo pero hagamos un repaso de la estructura que llevó a generar esto generó un conversor que en realidad el conversor es el punto de entrada de mi API si vamos a poner eso acá si esta clase es el punto de entrada a la API y me sirve para definir la interfase la interfase digamos el contrato de la API después lo que tengo es pensé en modelar cada uno de los elementos como un elemento en sí por eso creí esta clase inicialmente pero como la clase abstracta no podía ser test terminé creando una clase título pero la idea del diseño aquí es yo tengo elementos uno de ellos va a ser el título cada elemento sabe representarse como HTML también podría saber representarse como Mardan y acá hay un detalle interesante que yo decido abstraer el elemento en sí y al crear el elemento desapego digamos el contenido de su representación entonces cada elemento tiene su contenido y después tiene una forma de representarse como HTML y eventualmente podría tener una forma de representarse como Mardan eso sería otro caso vamos a ponerlo acá no es lo que pedía en principio el enunciado caso 1 vamos a ponerle inverso si yo acá como input pongo el HTML como output voy a esperar eso no esto ya no va a ser entrada MD sino que esto va a ser entrada HTML y la salida no va a ser salida HTML sino que va a ser salida Mardan bien perfecto esto ahora no va a correr porque me falta un método abstracto voy a implementar acá que es el método tu Mardan que en realidad es muy simple en este caso porque implica poner el numeral espacio más del contenido y corremos esto y ahí está corre solamente el caso 1 me parece que es el hecho de que vamos a borrar todo de vuelta ran caso ah corre el caso inverso solamente que corre todo el caso inverso falló porque le mentí cualquier yerba que es lo que pasó a ver ah ya sé lo que pasó convertir HTML no no quiero convertir HTML lo que quiero es convertir a Mardan es un nuevo método que en un punto se parece mucho a este pero pero que es lo que hace esto pasa acá tienen que tener una lógica de creación distinta porque la forma de extraer el contenido es distinta crear con HTML y acá hago un tu Mardan perfecto este no existe hay que crearlo sí perfecto y esto debería ser muy parecido a este otro no me va a implicar de vuelta agregar un nuevo constructor a la clase de título no estoy seguro ahí como debería poner la convención si debería ser este me lo tengo todo en mayúscula pero estoy siguiendo la convención que sé que se suele utilizar en net que es cuando más cuando son solo dos letras es las dos en mayúscula y cuando son más de dos es solo la primera en mayúscula no estoy seguro que en java sea exactamente así bueno crear con HTML crear con Markdown y este método donde está parece que ese método no está no no está no sé por qué no lo está redefiniendo bueno ahí va a quejarse perfecto venimos acá que pasó acá no es elemento perdón esto está mal elemento crear con HTML título crear con HTML este método no existe debería estar quejándose de que este método no existe está cover flow error para no no acá tenemos ya sé dónde está lo voy a buscar arriba lo voy a buscar arriba interesante esto no tengo que definir ese método acá en título crear con Markdown bien crear con HTML perfecto y acá lo que tengo que hacer es a esta entrada esto es entrada HTML ¿no? entrada HTML el parsing es distinto el parsing como es entrada HTML HTML acá el parsing es lo que diga H1 lo reemplazamos por nada y y lo que diga H1 cerrando también lo reemplazamos por nada perfecto bien bueno bárbaro con esto creo que tenemos la primera parte todavía queda una parte interesante para resolver que es la que tiene que ver con cómo sé que tengo que crear un título 1 o un título 2 o qué pero eso va a ser el siguiente video